Desde la volante vengo Dicen que nací en el rollo Me dicen que soy arriero Porque le chifló y se para Y le se viento el sombrero Ya verán como le para Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamburas Que me toquen el querido Después del niño perdido Por último el dorito Pa' que hayan como me pimpito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Me dicen el enamorado Leones, humanas y negros Todos me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me deja de bajar a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamburas Que me toquen el querido Después del niño perdido Por último el dorito Pa' que le dan como me pimpito Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy de puro Sinaloa Pa' donde se rompen las olas Una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no ser comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamburas Que me toquen el querido Después del niño perdido Por último el dorito Pa' que le dan como me pimpito Ay, ay, ay Pa' que le dan como me pimpito Gracias.